¿Qué harías tú si un día entras a tu casa y descubres en las paredes sangre escurriendo? Como si el edificio fuera un ser viviente que ha sido apuñalado en el techo y ahora expira la vida de poco a poco. ¡Casas Sangrantes! Uno de los fenómenos más extraños y recurrentes en la historia de lo paranormal. Investigadores, ya sea de la policía o parapsicólogos, no han podido explicar de manera convincente los casos más famosos de casas sangrantes. Casa Sangrante del Arroyo de la Luz en Cáceres, España. En la madrugada del 10 de agosto de 1985, la Guardia Civil Española recibió una llamada inquietante y fuera de lo común. En una casa de la localidad Arroyo de la Luz, en Extremadura, estaban brotando ríos de sangre por las paredes. El Euterio Castaño, el dueño de la propiedad, había descubierto el impactante acontecimiento y le decía a las autoridades que el líquido rojo y apestoso emanaba a borbotones del suelo y las paredes. La prensa inmediatamente acudió a presenciar el fenómeno y en sus ansias por una buena crónica de los más descabellados rumores que circulaban entre los vecinos. Desde el castigo divino en contra de una de las hijas de Eleuterio por realizarse un aborto hasta un pacto sombrío que no fue pagado. De pronto, hasta el diario más serio se convirtió en una revista barata de chismes. Pero lo cierto es que nunca se dio explicación a las paredes sangrantes. ¡Casa Sangrante de la Plata Argentina! Comenzaba un día como cualquiera en el mes de noviembre de 1986, cuando Luis decidió ir por el periódico antes de abrir su negocio fotográfico. Dicho negocio estaba situado en su propia casa. Mientras tanto, su esposa Cipriana barrería y limpiaría el local. Justo entonces, la rutina se interrumpiría cuando la mujer descubriría sangre que se escurría entre las baldosas del suelo. Al principio no era más que una mancha, sí, pero el flujo no se detenía y comenzó a formar un charco en el piso. ¡Qué delicia! Los vecinos no tardaron en enterarse y pronto el humilde negocio de Luis estaba atascado de curiosos. Y mientras él, Luis, escéptico, estaba claramente intrigado de si en realidad era sangre lo que estaba saliendo de su estudio. Su mujer ya tenía una obvia explicación de los hechos. Hoy no más. Hoy no más. Cipriana, mujer devota, explicaba que el fenómeno era un milagro. Un milagro de la Virgen de la Rosa Mística, cuya imagen había visitado el estudio poco antes para ser fotografiada. Aunque en este caso la policía pensó en otra hipótesis más mundana. Días antes, una vecina había reportado balazos en esa misma calle, por lo que pensaron que la sangre de una víctima mortal se había filtrado en el suelo del estudio fotográfico. Como fuera, la gente cree lo que se le pega a la gana, así a huevo, güey. Y el estudio fotográfico iris se convirtió en un pinche circote. Después, fíjate, gente llorando ante las manchas de sangre, empapando sus estampitas de santos. Hasta una secta que parecía sacada de una película de Polansky que le dijo a la familia. Esperábamos ya que esto pasara. Casa sangrante de Enel, Francia. Un caso con toques macabrones, ruidos extraños como siendo arrastrados o vajillas siendo destrozadas, acompañaban las apariciones de sangre por las paredes, por los suelos y por los muebles en la casa francesa del matrimonio Belmer en el año 1986. La policía pensó que se trataba ya bien de un animal herido que entró a la casa, ¿sí? O pudo haber sido algún chistosito con una mala broma, por lo que pusieron una capa de harina. ¡Oh, pérate, güey, harina de verdad! Por todo el piso de la casa y así podrían ver las huellas del culpable. ¡Ja, ja, ja! Al día siguiente la sangre de nuevo manchaba por todos lados, pero no había ni una sola huella en la harina. La única explicación que se le dio a este caso, por supuesto que no figura en los registros policíacos, pues pareciera ser una leyenda urbana. Según un dueño que adquirió la casa tiempo después, la demolió y encontró los cadáveres de decenas de soldados nazis, sí, soldados nazis que por su relación con el ocultismo habían contaminado la casa con esa especie de maldición. Casa sangrante de Atlanta, Estados Unidos. Una noche de septiembre en 1987, Minnie y Will Winston, una pareja de ancianos, llamó a la policía al descubrir que varias habitaciones de su hogar estaban inundadas de sangre. ¡Ja, ja, ja, ja! El líquido escurría de las paredes y se esparcía por el suelo. ¡Litros y litros de sangre! decían. Ninguno de los dos viejitos presentaba heridas y tras una larga inspección a toda la vivienda. Los oficiales no encontraron cuerpos ni cualquier otra fuente de donde podría estar saliendo el vino de los vampiros. Entonces, mandaron las muestras al laboratorio donde se confirmó que en efecto era sangre humana, sí, y no sólo eso, que era del grupo O positivo. Los forenses nunca hallaron explicación alguna. Pero tan curioso fue este fenómeno que nunca se volvió a repetir. El caso sigue abierto hasta el día de hoy. ¡CASAS SACRATES! EXPEDIENTE PARANORMAL